¿Sabe qué si yo voy a grabar, señor Carillas? ¿Qué? Quiero que vea su... Mi capri ese, de un milagro. Sí, quiero que lo vea por dentro y que le vea la tapa. Ay, está lavadito. Miren la tapa. Ay, qué lindo. Usted le salían huiyi huiyis en ese término. Es que esto ni lo usaba. Todos los días lo traía, no mientas. Qué mentirosa carla, su olor. Y el video que Nurka tiene grabado anterior, es un sarro. Casi me vomito. Oiga, ¿sabes qué, Nurka? Tú te estás propasando conmigo. Tú todo, me vendes todo de mí. El carro mugroso, con la basura. ¿Qué si algo tengo sucio? Oiga, pero miren, no le da... Me ve los calzones. No le da gusto ver ese... No, pero yo pensé que me ibas a dar con un cafecito, algún tecito, te divina. Pero oiga, no le ha caído huiyi huiyi a usted en su estómago. Ven, ven. ¿Qué tiene? ¿Cloro esto? Claro, lávelo bien. Ya le quité todo. Si no, no salía. Está bonito, está bonito. Gracias. Ya, de nada. Gracias, señora. Miren. Miren. Miren cómo tiene este termo la señora Farías. Miren. 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 Miren esto. Miren, por favor. Miren. Vamos a darle un poco de... Quitarle un poco la mugre. ¿Cuántas bacterias nos estará metiendo esta señora? Veo número dos. Miren cómo le ha salido los huiyi huiyi al termo. Miren, ¿ves? Ahora vamos a ver. Mira. Vamos a ver. Mira. Y ahora sí, la tapa sin huiyi huiyi. Miren. Miren la diferencia, señores. Vamos a entregarle un termo totalmente blanco a la señora Farías. Miren qué diferencia, por favor. Ahí está. Termo sin huiyi huiyi. Miren. Miren. ¡Gracias!